Hola, soy Pepe Naranjo y les quiero recomendar este libro. Periodista especializado en África Occidental, sus coberturas en medios como El País, La Cadena Cero o Mundo Negro son imprescindibles para todos los que nos interesamos por el continente. Pepe Naranjo ha cubierto sobre el terreno y entre muchas otras historias la guerra de Malí, la crisis del Ébola o el reciente cambio político en Gambia. El libro se llama Sunyata u la Epope Mandeng, fue publicado en el año 1960 y es obra de Jibril Tamsid Ñan, un escritor guineano, y fue publicado por la editorial Presence Africana. Hace muy poco tiempo, hace unos años, fue traducido al español y publicado por Ediciones Bellaterra con el apoyo de Casa África. Jibril Tamsid Ñan nació en el año 1932 en Conakry, en la actual Guinea, y es un historiador muy conocido del siglo XX, un historiador africano. Sunyata es un libro, como ven, que no es un libro muy grande, de unas 120 páginas, que se lee muy fácil porque es casi como leer un cuento, que ha inspirado, por ejemplo, a El Cuento del Rey León, porque Sunyata Keita era conocido como Marijata, que significa El Rey León. Me lo recomendó por primera vez un amigo que se llama Juan Montero, que es un filósofo de Las Palmas, y me habló muy bien de Sunyata Olapope Mandeng, y además yo estaba aprendiendo francés en aquella época, con lo cual me vino muy bien para practicar el idioma que estaba aprendiendo en ese momento. Es la historia fundacional del Imperio de Mali, que es uno de los grandes imperios de la antigüedad en África Occidental. La historia de su madre, de su padre, y luego de él, de un niño que nace con una... que no puede caminar, con una deformidad, su madre es una mujer muy fea, hay toda una leyenda. Con el paso de los años se convierte en el fundador del Imperio de Mali, porque su padre se enfrenta con el rey de los osos, derrotado, y llaman a Sunyata, que se ha convertido en un gran guerrero, digamos, funda el Imperio de Mali en el siglo XIII. El libro me encanta porque, en primer lugar, procede de la tradición oral, pasa al escrito, la tradición oral sobre el Imperio de Mali. Le da un valor y una importancia que en África es muy relevante a los cuentos, a la tradición oral, a la leyenda. Y luego me ha gustado mucho también la manera en que Ñan, la manera directa en que Ñan cuenta los hechos y cómo mezcla acontecimientos mágicos, como personas que se convierten en animales, lanzas que parten montañas, con acontecimientos que fueron reales, como la fundación del Imperio de Mali y el proceso histórico que se vivía en esa época. Voici los grandes días, Marijata. Te hablo, Magan, hijo de Sorolón. Los pies de los jolibas pueden derrotar este día del cuerpo, pero ellos no pueden derrotar de un afro. Léve-te, jean lion, rúgí, y que la bruja se sache que él ha, de ahora, un maestro. Personalmente, siempre he sido un apasionado de la historia y este libro me acercó a un momento clave en la historia de África Occidental, que fue la creación del Imperio de Mali, que además tuvo un vínculo importante con España, en la ciudad de Tombuctú. A mí me sirvió personalmente para conocer el origen del Imperio y también para conocer cómo se transmitía la historia en África hasta el siglo XX, a través de los griot, a través de la tradición oral. Y yo creo que en ese sentido este libro viene a condensar tradición oral en papel. Yo creo que Sunyatta es un libro apto para todos los públicos. Por ejemplo, sería muy interesante para la gente que está aprendiendo francés, porque a mí me sirvió, por ejemplo, para aprender francés. Adolescentes, porque como digo, cuando uno lo lee parece un cuento en el que hay circunstancias mágicas que rodean a los acontecimientos, pero sobre todo para los interesados, las personas interesadas en conocer la historia de la región de África Occidental, este creo que es un libro imprescindible. ¡Suscríbete al canal!